El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, advirtió desde Manizales que es necesario subir el precio del diésel, aunque no se logre un acuerdo con los transportadores. Bonilla manifestó que está dialogando con el presidente Petro para realizar un primer aumento en el precio del galón, que requerirá un aumento de seis mil pesos hasta desmontar los subsidios. Ayer los transportadores no acudieron a una cita con Bonilla. Si hay posibilidades de llegar a acuerdo o no, hay necesidad de ajustar el precio, no lo podemos mantener congelado, nos toca unilateralmente.